Música Música No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entre mi corazón, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me levantaste, me afectaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Música 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 Música